Canal Puebla.com Saludarte y saludar a toda la gente que nos está viendo allá en casita, pues muy emocionados por este recibimiento, gracias a la Mejor por esa invitación a su posada, gracias, que sean muchas más y que sigan invitando a los teles. Gracias a ustedes, a las chicas que nos están viendo, a las chicas que nos están viendo, que te presentan, compañeros. Pues bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos tenido a través de estos años y pues, feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todas, un beso grande, Eliel, bailarín de los teles, saluditos. Hola, me llamo Lucio, soy baterista, saludos a todas las chicas. Mi nombre es Joker Teles, un saludo bajista de la agrupación. Ali Teles, vocaliza. Yo soy Michelle Piedras, pero yo le presto el miedo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando, soy blanco, no soy güero. Hola, soy Michelle Bailarín, saludos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Teles, un saludo para toda la gente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Cruz, profesionalista de los teles, un saludo, gracias. Con el entrevista me da mucho gusto, un poco enfermo, pero aquí estamos. Oigan, acabo de descubrir que tengo un tocayo entre los teles, hombre. ¿Qué onda, compañero? Michelle, ¿cómo se escribe tu nombre? Doble L nada más, doble L. Ah, fíjate, casi yo estoy con él, final. Oigan, Ali, cuéntame, cuéntame, ¿qué andan haciendo en diciembre? Yo sé que para todos los grupos esto como que a veces viene apretado en muchas campas. ¿Qué andan haciendo ustedes? Pues estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro creador y sobre todo con el público que son quienes nos permiten andar de lugar en lugar, de presentación en presentación. Muchas gracias. El trabajo afortunadamente bien, estamos muy agradecidos. Y bueno, ya terminando el año con la promoción del sencillo de Rayado, ahora empezando el año entramos todavía con este disco número 10, el tema de Tú Sin Me que estaremos promoviendo. En la gira pasada que hicimos a Costa Rica, lo dejamos calentando, entonces esperamos en enero que visitamos Costa Rica, poder experimentar y ver la reacción de la gente con ese tema que estamos estrenando aquí, bueno, que estamos presentando en México, el tema de Tú Sin Me. Y que ya suena la mejor. Claro que suena la mejor y aparte lo solicitan un montón. A mí me gustaría mucho que le mandaran saludos a sus clubes de fans, porque en verdad las chicas son bien constantes, eso es lo que voy a decir, bien constantes, siempre nos abren, siempre nos apoyan, siempre les mandan saludos, siempre, en verdad, es un regalito. Siempre tienen detalles bonitos como estos, muchas gracias a todas las chicas. Hay gente que vino de Tlaxcala, hay gente que vino de Xostla, entonces siempre hay gente que, como tú acabas de decir, es fiel, fiel a la agrupación, fiel a nuestra música, y bueno, les queremos de verdad, muchas gracias por tantos años de cariño. Exactamente, ¿ya cuántos años? Bueno, de hecho son 10 años que empezamos sonando ya en radio y hemos estado tratando de no salir del aire, de estar en el gusto de la gente, pero ya años son 16, ¿o no, John Carteles? Así es, la verdad que estamos contentísimos, 16 años se dice muy fácil, pero nos ha costado como no te imaginas, pero es una carrera que nos encanta muchísimo y vamos por muchos años más. Exactamente, yo creo que 16 años, pero ha valido la pena, porque ahorita están súper posicionados en el gusto de la gente de Puebla. Pues, amiguitos de los teles, muchísimas gracias por acompañarnos, yo con esta me despido, yo soy Michelle Piedras y ellos son... Los teles, gracias, felices fiestas a todos, bye.